Durante esta crisis sanitaria, los fabricantes de ataúdes y artículos funerarios no dan abasto. La multiplicación sin freno de la demanda mete a este sector en una carrera contrarreloj para poder entregar los pedidos a tiempo. Sin embargo, la paralización de las actividades no esenciales también les afecta. La directora general de ataúdes, Chao, ha informado de que los féretros se han convertido en artefactos indispensables en los esfuerzos de contención del COVID-19. Y sin embargo, son algunas de las restricciones en las actividades no esenciales las que entorpecen su producción y distribución. Al haberse declarado el estado de alarma y posteriormente haberse declarado una serie de actividades como esenciales en el ámbito de la fábrica, nos encontramos con determinados problemas que pueden llegar a ser graves por falta de suministro. Ha advertido de que puede llegar a haber un problema de abastecimiento de cajas, incluso si estas fábricas son consideradas como esenciales. Ya que los dueños pueden decidir continuar con la producción detenida al haberse desplomado la demanda de otros sectores. Además, ha señalado que desde el lado de la distribución están encontrando que desde hace 15 días el número de féretros que se distribuyen al día se ha multiplicado. Hemos encontrado un aumento de la demanda tremendamente considerable. Hasta tal punto que en los últimos 15 días se ha multiplicado por 8 el número de unidades que estamos sirviendo cada día. Una situación que se da en varias empresas de este sector como la catalana Memora.